Música Lo importante aquí es no morir Como no estamos en el speedrun no tengo que pasar rápido Tengo que pasar seguro Por cierto aquí en este En esa Mierda me ha hecho lo de la cola Me ha hecho lo de la cola Hijo de tu puta madre Muchos speedrun mueren Es grandísima putada Muchos speedrunners mueren con esa mierda Oh fuck que putada gente Que puta putada Vale todavía tenemos tiempo para hacer otro intento Pero eso es putada Cuando te pilla con la cola Te arrastra hasta fuera de límites Te tira el vacío Y tremenda puta mierda Vale vamos a borrar a Macri No nos ha dado suerte Vamos a hacer yo que se un Rajoy ahora Rajoy Rajoy en Lordran Sexo mujer Clase Cazador Regalo Llave maestra Como siempre la vamos a hacer Ahí está Último intento por hoy Último intento Estoy muriendo de la forma más Más puto mierdosas De hecho Lo difícil lo he hecho bien Y lo fácil no lo estoy haciendo bien Pero bueno Es lo que hay Yo que sé A Hoy Con dejar Un inicio sólido En plan con caballero Con caballero Joder Con la barda de caballero negro Me hubiera Me hubiera valido Pero Me voy a conformar con coger el arma de guardia en el fuego Y guardar en la hoguera de De antes del caballero negro Lo voy a dejar así Hago eso Esta vez voy a coger los huesos de regreso Porque he tenido bastante suerte de no caerme al vacío ahí Voy a coger los huesos de regreso Y así os enseño donde están Ya de paso Llegamos a la hoguera del caballero negro Y lo voy a dejar ahí Para luego en el siguiente capítulo No de hecho Tengo que mirar a ver si Dropea la barda del caballero negro Porque si no sería tontería Tendría que reiniciar igualmente Así que vamos a llegar hasta el caballero negro Vamos a matarlo Si dropea la barda bien Podremos continuar el siguiente capítulo Y si no Tendremos que empezar Otra puta vez Pero bueno Es lo que hay Y de nuevo Muchas gracias a Tanto a Kundal Por esa suscripción Y esos bits Como arrataba Por esa suscripción también Muchísimas gracias a todos Por el apoyo A Pauxiu también Puede estar por aquí A Nuro A Uralita A todos los que estáis dejando También el foro Muchísimas gracias gente Se aprecia un montonazo El puto apoyo Y se me ha olvidado De desequiparme Todos los cosos Ahí está Y se me ha olvidado De equiparme la espada Vamos a aprovechar La animación del par Y para No me deja equipar Ahora Y una de escudo Y una de escudo También A ver si puedo Ojalá me dropea La labrada que había Neutro Recordad que hay Un 25% De probabilidades O sea que es Bastante poco Pero a ver si lo puedo Dejar con la labrada Dropeada Y un inicio Cojo uno para la próxima ¿Para cuándo vuelve el Nier? No te lo puedo asegurar Cien por cien De todas formas Si volviera En el horario En el que lloraría Estarías durmiendo Cien por cien Porque sería Empezaría A las 3 de la tarde De la hora de España Que serían como las 8 de la mañana De la hora de México Así que De todas formas Cuando lo vuelva Y demás Como lo voy a subir A Youtube Te pasaré el link Del vídeo Por si lo quieres ver O Podría Incluso Ahora que Que no estoy siguiendo El horario Al pie de la letra Podría Hacerlo En En una hora Más Mejor Para lo malo Es que a esas horas Siempre estoy jugando Starcraft Aunque sea fuera de horario De hecho Es el horario de Starcraft Nada Me estoy haciendo un puto lío Pero No lo sé Básicamente no lo sé Tengo que hacer la preparación previa Y lo malo de la preparación previa Es que Tiene que hacerse Cada vez Antes del stream Porque no se puede guardar Justo después de eso Así que Podría decir Por ejemplo Para mañana Pero si Estoy dos horas antes Intentando pasarme la zona Y no me la paso Al final No podría hacerlo Así que no puedo asegurar Cuando Cuando va a ser De hecho Mira Voy a intentar Hacerlo mañana Lo malo es que Claro Me partiría Toda la tarde Porque si lo tengo que Hacer a un horario En el que Tú más o menos Puedes estar disponible Que sería A las 7 de la tarde De la España Solía hacerlo Quiere decir Que no puedo hacer Stream antes No puedo hacer stream Antes Las horas antes Porque tengo que prepararlo Entonces ya no haría Sin Megami Tensei Ya no haría Final Fantasy 7 Que últimamente No lo estoy haciendo Pero bueno Sin Megami Tensei Si que lo quiero hacer Y nada me asegura Pasarme la zona De las estas voladoras Es que es una movida Lo del Nier Por eso lo había dejado Bastante un haul Voy a intentarlo mañana Voy a intentarlo mañana Y en horario No Espera Mañana tengo la vendetta league Y es a las 8 de la tarde No Mañana no puedo Domingo Domingo vuelve Nier Automata Lo intento que vuelva al menos De hecho Para el intento Que voy a hacer Lo voy a hacer Con chips de ampliación Todo Así que muy probablemente Me pase el juego Si es que queda poco Y el intento Sin chips Y con todas las restricciones Que llevaba hasta ahora Lo haré más adelante Pero ahora lo que me interesa Es ver la historia del juego Porque quiero ver La historia del juego Así que Me ha pasado más raro Así que Lo haré con Chips de ampliación Sin restricciones Por esta vez Así que Para el domingo Para el domingo Intento traerlo de vuelta Más que intento Lo traigo de vuelta Aunque eso significa No hacer ningún stream más En todo el resto del día Domingo Domingo se viene Final de línea automatal Quiero ver el puto Final de línea automatal Ya De una vez Vaya Vaya No ha sido Moda hard No A ver Lo único que no es negociable En este run O sea Es negociable Lo de los chips Bueno a ver No es negociable Nada Pero Teniendo en cuenta Que el reto No fue desde el principio Ya me equipe chips Por ejemplo Para Dan Y cuando es un boss Muy fácil ¿Qué más? ¿Qué más cosas hice? Ya No sé qué más cosas hice Pero el caso es que Los retos me los he ido poniendo Conforme avanzaba el juego En plan Lo de no equiparme chips Y el resto de cosas La única cosa que se ha mantenido Desde el principio Es el modo El modo extremo Si ya me quito hasta el modo extremo Aparte El modo extremo Es un puto paseo Que flipas El modo extremo Es un puto paseo Que flipas Me lo he estado pasando Sin chips Y sin puta mierda Si encima le quito el modo extremo Ya sé que sería Vaya en ácido Así que Vamos a hacer un final normal Simplemente en el extremo Y ya está Es que va a ser un puto paseo Con chips Pero bueno Da igual Y Simplemente porque Quiero ver el final del juego Quiero Ponerle fin a todas las teorías Bueno a todas las teorías Seguro que tiene varios finales alternativos O lo que sea O varias cosillas Pero bueno Quiero Quiero ver el final Quiero Quitarme la espina Y luego el final sin chips Y demás Con la zona del bullet hell Que estoy a punto de pasármela De hecho Lo haremos para más adelante Porque me tengo que pasar la zona de los cursos Y es puta 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 mierda Pero eso Para el domingo Se viene con chips de ampliación Y con su puta madre Pero El modo extremo Es innegociable O sea El modo extremo Ya es lo mínimo O sea Es lo mínimo Pásármelo en el extremo No jodas Así que Modo extremo con chips Y en otro momento Ya mucho más adelante Supongo Modo extremo sin chips Como hemos venido haciendo hasta ahora Aún así Aunque me lo vaya a pasar con chips Yo creo que se ha quedado Un buen run En general En plan El reto El reto estuvo interesante Igual luego se volvió Extremadamente fácil Y demás Pero Pero estaba igual Igual bastante Bastante guay Porque ya los últimos bosses Empezaron a matarlos a la primera Todo el rato Y demás Sin chips Me refiero Con chips Sería todo un puto paseo Vale Vamos a coger Como he dicho Los huesos de regreso Para hacer De forma Mucho más segura La parte del antes Del alma guardiana de fuego Que Que no sé cómo sobrevivía eso Y luego me moría En la zona más Más estúpida Pero bueno El puto dragón ese Pillándome con la cola Es Es lo que tiene Tengo que Debería esquivarlo Como un speedrunner Pero Si lo esquivo así Es muy probable que me dé el rayo Porque no Tengo todavía la gestión De la estamina Muy probable que me dé el rayo Y me muera de one shot Así que Me Vale Vamos a hacer lo de los esqueletos Que aquí también puedo morir Pero estas dos almas Sería importante Pillarlas ahora Vamos Lo más rápido posible Queremos sobrevivir a esto Así que Pillamos esto Giramos la cámara rápido Vale Ya estamos bien De momento Casi casi Volví Que me perdí Nada Yo muriendo Y de hecho Hice una cosa Bastante jodida La hice de la forma Más jodida posible Me ha salido bien Y luego morí Con el dragoncito Que me tiró con la cola El vacío O sea Capaz de lo mejor Y de lo peor Como siempre Bueno También estábamos hablando Sobre el nira automata Que tengo pendiente El final O lo que yo creo Que es el final Por lo que me spoilearon Que lo tenía un poco Un hold Me habían dicho Me habían dicho Que si Lo había abandonado Y no Yo no abandono Esa clase de retos Pero si que lo tenía Bastante un hold Así que si viene el domingo Si viene el domingo Lo malo es Que me daba por culo Que el stream Requiere mucha preparación Y Y no es seguro Por ejemplo Digo Hoy Nier Estoy tres horas Detrás antes Preparándolo Si no me paso De esa zona Porque me tengo De pasar cierta zona Y no puedo grabar después Ah No puedo hacer el stream Entonces era Un poco una movida Y lo acabé aparcando Lo acabé aparcando Bastante Igualmente Nier Me lo tengo que pasar Si o si Ah vale Había quedado en Vamos a hacer lo de los Westeros Entonces He quedado para el domingo Para el puto domingo Pero a ver si A ver si consigo hacerlo Tío A ver si consigo hacerlo Lo voy a hacer con chips de ampliación El único reto que voy a mantener Es el de la dificultad extremo Y luego Como el archivo he guardado Lo voy a dejar aparte Haré otra Otra partida Sin chips de ampliación Así Podemos ver la historia Que es lo que quiero Y Y luego ya en otro momento Seguiré el reto Como lo estaba haciendo hasta ahora ¿Veis este hueco de ascensor? Pues Nos tiramos y no morimos Sino que encontramos Un camino secreto El cual nos lleva A varios objetos Que al principio del juego Nos pueden venir bien Entre ellos Talismanes de Lloyd A huesos de regreso Una estrella del alba A piedras de ojos rojos Se me olvida algo más Se me olvida algo más Se me olvida algo más Y ahora mismo no caigo Huesos de regreso Talismán Estos ya en la mañana Había dicho todo esto Se me olvida un objeto Se me olvida un objeto Y no lo recuerdo ahora Orbejo rojo roto Había dicho todos estos Y se me está olvidando Se me está olvidando uno más Que no he dicho ¿Cuál era? Esos son los talismanes No pues los había dicho todos Los había dicho todos al final Volvemos a esta zona Pero ya habíamos pillado Todos los objetos Habíamos reiniciado Los enemigos Y esta vez Ya tenemos las almas Ya tenemos los talismanes Bueno los talismanes Los talismanes Si que no van a ser necesarios Para una zona más adelante Pero ya tenemos O sea Esto Los huesos de regreso Así que vamos a poder Coger el alma Guardián del fuego Un poquito De forma más segura Y vamos a Vamos a ponerse Alma Guardián del fuego Esta vez voy a subir Voy a darle el alma Guardián del fuego A la Guardián del fuego Aunque sea Volver a subir con el ascensor Y tardar mucho la animación Y demás Y luego vamos a ir A la zona del caballero negro Esta vez lo voy a hacer Sin intentar hacerle Siete paris Simplemente lo voy a poner De espaldas al acantilado Lo voy a tirar al vacío Y Y vamos a intentar que dropee Si no dropea Pues tendré que reiniciar Bueno Si no dropea esta vez Voy a seguir Hasta ver si me tira El espaldón del caballero negro Si no me tiran A la barda Y el espaldón del caballero negro Ya si que si reiniciaré Porque Si tengo que reiniciar Cada vez Hasta que me toque La barda del caballero negro Es un 25% de 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 chance De drop rating Ahí es muy poco Así que tendría que estar Repetiendo bastante Con lo cual Ese se va Mierda 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 Ah No se jugar este juego Ah Con lo cual Tendría que estar repetiendo Bastante Así que Vamos a Voy a tratar de De darle un poco más de chance Matando también Al caballero negro del espaldón Y si me tiran cualquiera De los dos No estoy tan acostumbrado Al espaldón Como a la barda del caballero negro Y no es tan bueno Pero si me tira el espaldón Pues podremos continuar el run Si no me tira ninguna De las dos cosas Ya está un poco más complicado Fuck Que me muero con esto ahora Con la maldición pasajera Podríamos pegarle A los fantasmas Pero lo que yo quiero Vamos a dejar equipados Los huesos de regreso Para volver rápidamente Igual voy a tener que salir del juego Para reiniciar los fantasmas Porque si no me van a cancelar El hueso de regreso Y me voy a morir Pero Vamos a dejarlo Equipado por aquí Para tenerlo Tenerlo a mano Pillaremos el alma guardiana del fuego Reiniciaremos el juego Para reiniciar la colocación De los enemigos Tiraremos hueso de regreso Y estaremos Bien Vamos a ver si me lo he acabado Porque aquí hay un cambio de cámara Que Vamos, vamos, vamos Vale Vale, todo correcto Esto Aquí se podía morir muy fácil Volvemos al santuario del lago del fuego Pillamos los 10 estuts Que creo que había gastado alguno por aquí Ahí está, perfecto Y ahora tenemos alma guardiana del fuego Con Gracias al hueso de regreso Podemos Dársela directamente A la guardiana del fuego Así que tenemos los estuts Más uno Nada más empezar el juego Así que nuestros fracos estuts Van a curar más Y como esto Ni es speedrun Ni es No healrun O no hitrun No lo que sea Si ni lo que es no deathrun Sí que nos podemos curar Así que llevar unos fracos Estos que nos curen un poquito más Pues está guay Es un upgrade Bastante bueno Lo malo es que se me olvidó Subir el ascensor Así que vamos a tener que esperar A que Google vuelva a subir Pero bueno Confío en que Esta vez sí que Mientras sube Podemos ir petando las humanidades Para aumentar nuestro porcentaje de drop Como decía Esta vez sí que Voy a intentar Pillar otro arma Si por lo que sea No me he tropeado A la guardia del fuego negro Ya tenemos buen Un buen inicio De momento Todo está saliendo bien Vamos a dejar las armas equipadas Para el siguiente ascensor Los ascensores Lo que tienes que ganar Mucho tiempo Si te puedes apretar Los objetos ahí Porque como no puedes hacer Ninguna otra cosa Y estos son Almas gratis Veinte almas gratis Voy a descreper Podría estar farmeando De estos enemigos Pero tampoco Eso Lo bueno que tiene El ascensor Es que puedes petar Las humanidades Y la sal Y demás Como no puedes hacer Ninguna otra cosa No te pueden mover de ahí Aprovechamos Esos son struts De speedrunner Ya que No puedes hacer Ninguna otra cosa Pues aprovechas el tiempo Ahora a ver Que no me trulee el dragón No sé si hacerlo No sé si hacerlo En modo speedrunner Corriendo O hacer el bloqueo El bloqueo es lo más seguro Pero Me puedo comer Me quedo en una posición En la que me puedo arrastrar Con la cola todo el rato Puedo morir ahí Fácilmente Fuck De hecho he muerto Antes ahí ya Vale Vamos a ver Si lo paso bien Esta vez Tío Me ha arrastrado Hijo de tu puta madre He tenido especial cuidado Para que no me arrastrara la cola Y aún así Me ha empujado un poco He podido corregir Pero Pero me ha dado bastante miedo Eso Vale Conseguimos llegar a la zona Del caballero negro Ahora Tengo que hacerlo bien Tengo que no morir Vamos full focus De hecho Voy a equipar Hasta Esta armadura Aunque va Va a joder un poco Mi percepción Del movimiento Y demás Vale No está bien Encara con la cámara Igual me conviene Dejarlo aquí Para tirarle ahora De espaldas No está bien Lo tenía bien colocado ahí Para hacerme un parriferarla Fuck No tengo intentos eternos Porque no tengo suficientes Bueno, tengo una hoguera ahí Pero Fuck Ahí estaba muy bien colocado Pero No estoy colocado ya No me jodas Ahí te mueras, hijo de puta Vale Por un momento casi me tiré la cámara al vacío A la barda de caballero negro Victoria Big puto win Big puto win Big puto win Big putísimo win Tenemos rank, gente Tenemos el mejor escudo del juego Y el mejor arma del juego En el mismo puto sitio Lo único que la barda de caballero negro Todavía no me la puedo equipar Porque no tenemos suficientes almas Big puto win Super cojonuda victoria Tenemos un porcentaje de drop bajísimo Nos ha caído Así que podemos continuar este run A partir de aquí Vamos a llegar hasta la siguiente zona Y probablemente lo deje por aquí Editaré esto para dejarlo como capítulo 1 Ya sé que sí Estando completamente vivo O no sé si avanzar hasta las gárgolas Darle un poquito más Vamos a coger las titanitas titilantes Del lagarto que hay por aquí Que son importantes para subir el arma A más 3 Antes de De los siguientes bosses Este bicho es importantísimo Matarlo ahora Ahí está Nos tira titanitas titilantes Las cuales sirven para mejorar La barda del caballero negro Así que las necesitamos al 100% Aquí hay otra zona en la que podemos morir Así que muchísimo puto cuidado Voy a ir hasta Hasta full focus Mucho cuidado con los hombres árbol que hay por aquí Lo suyo es O matarlos uno a uno O pasar de largo Pero tienen un agarre que nos puede matar Yo los voy a matar Básicamente porque necesito los musgos Los musgos que dropean de cara A la zona del pantano Para luego luchar contra Kerach y demás Pero podemos morir aquí No, ese agarre Buah, dos son demasiado Necesito los musgos pero Necesito sobrevivir también Y ahora se me van a juntar con otro más Voy a intentar matarlo pero en esta zona A ver si puedo desde aquí un poquito mejor Que es que con las armas que llevo ahora Y con la fuerza que llevo ahora Estos enemigos como son de más adelante Aguantan muchísimo A ese le he metido tremenda paliza y todavía tiene media vida Vale, uno menos Musgos rojos sangres Yo quiero los morados Tío Necesito musgos morados De hecho voy a matar a estos enemigos porque Para la zona del pantano si lo quiero hacer de forma mucho más segura Necesito musgos morados Y es aquí donde los vamos a conseguir Así que Aunque sea peligroso porque Con el agarre que tienen nos matan de una Con ese agarre Y con el resto de ataques Nos debilitan bastante Igualmente necesito Lo que dropean Así que Tengo que matar a Al menos un musgo tío Al menos un musgo Es que duran demasiado con esta espada tío Demasiado Ahí estamos Tírame uno Tírame uno No me jodas Estos pistos siempre dropean Y ahora que lo necesito no me van a dropear Voy a avanzar un poquito más No es por aquí la ruta Pero Necesito Necesito al menos un musgo morado tío Mínimo uno Aquí es de donde vine Ah voy muy paranoico Sé donde están los spawns Pero Quizá mi memoria me falla Por eso voy tan De forma tan segura Aquí hay un spawn ¿Veis? Eso de ahí Es uno de los enemigos Que se nos va a juntar Si peleamos contra este de muy adelante Se nos junta con este No lo puedo tirar vacío Porque necesito el drop Así que Tengo que matarlo Aquí sin avanzar demasiado Para no juntarle con el otro Ahí estamos Estos bichos siempre dropean musgo Y esta vez no lo hacen Hijos de puta Vale Ahí va a salir este Pero ya lo conocíamos Casi me como el agarre Por esquiva hacia adelante Hostias Voy a curarme porque no me fío What the fuck Tírame el musgo tío Tírame el musgo Tira No me puedo creer Que no me estén dropeando Al final voy a avanzar Hasta la mariposa lunar En serio Ahora mismo No me voy a enfrentar A la mariposa lunar Ni de coño Porque me muero Espérate Que me voy a caer Me voy a caer cogiendo esto Ya verás Que es un gran alma Y me viene de puta madre también Normalmente no la cogería Pero Ya que hemos llegado Tan hasta el fondo Vamos de una Voy a Voy a la hoguera A la hoguera secreta Reinicio Hasta que no pille un musgo No me voy a ir aquí Muro oculto Con Hoguera secreta De hecho Podríamos aprovechar Para subir de nivel Tenemos la labarda de cabello negro Creo que eran 18 En destreza Y todo lo demás En fuerza O 17 Es que no recuerdo Voy a mirar las Voy a mirar Aquí si pulso demasiado la B Me puedo caer al vacío Así que mucho cuidado Vamos a mirar La labarda de cabello negro Vamos a ver los requisitos Joder No me acuerdo Cómo se juega esto 18 y 32 Así que sí que eran 18 Vamos a subir los 18 De destreza Y todo lo demás En fuerza Para poder llevarla Todavía no vamos a tener De hecho Mierda Todavía no vamos a tener Suficientes almas Para llevarla A dos manos Pero lo vamos a intentar Igualmente Creo que nos dan Las almas Justo después De las gárgolas Para hacerlo Vamos a ver si cuela No tengo suficientes almas Ni de coña Pero Se va a intentar A ver 18 de destreza Y Me da hasta 19 En fuerza Creo que a 21 Ya nos deja utilizar Las dos manos Domingo a qué horas Básicamente cuando me pase La previa Pero intentaré Estar listo Para La hora de siempre Para las 19 Hora España Para tener así Tres horas Para pasarme al final Si te viene mejor Un poco después Recuerda que solo puedo Hasta las 22 Así que 19 en principio Si consigo pasármelo Lo de antes Estaré horas Hasta que me lo pase Y si por lo que sea Dices Pues me viene mejor A las 20 Pues lo empiezo a las 20 Sin ningún problema O sea a las 8 A todo esto Hora España Ah pero si Sobre las 19 Sobre las 7 De la tarde De la España Intentaré Tenerlo ya todo hecho Y demás Vale vamos a Intentar equipar La labra de cabello negro A una mano Obviamente no me dejan Pero a dos Hostia casi me caigo el vacío A dos todavía tampoco Todavía tampoco Así que me faltan Más niveles en fuerza Igualmente un poquito Habrá subido Mi daño Con la espada corta Al subir los niveles En destreza y en fuerza Así que Confío en hacer un poquito Más de daño De hecho Me puedo poner la Morningstar Lo malo es que es Demasiado corta Pero hace daño De hemorragia Es demasiado corta Este arma Y la animación No me gusta demasiado Pero para matar A los hombres planta De aquí Creo que puede estar bien Tengo que subirle Dos niveles a la fuerza Para Yo creo Que da con 21 Dos niveles a la fuerza Para Para poder equipármela La verdad Y voy a intentar Para ir Súper seguro Voy a intentar Llevar la labor De equipada Antes de las gárgolas Porque si no Tengo que andar Con lo de la resina De hecho voy a hacer El demonio de Tauro Antes Voy a hacer el demonio de Tauro Y así voy Súper súper asegurando Estoy tratando De Triguear Al hombre árbol Este Para pelear Contra él En un espacio seguro El agarre no Buah Casi me lo como El morning standard Este no me gusta Nada Vamos Dropeame Estos siempre dropean Musgos Y ahora Solo Tienen un porcentaje Muy alto De dropear musgo Ahora No solo No lo dropea Sino que La única vez Que me ha dropeado Me dropeo Un musgo De los rojos Que son los que no me sirven Yo quiero de los morados Necesito de los morados De hecho Falsísimo Está detrás suya Pero bueno Buah Tengo los dos Esto es peligroso Si Esto es muy peligroso Ahora Son enemigos Que aguantan Muchos golpes Y Un solo error Me pueden matar Si el pelo contra Bueno Nos están reiniciando Ahora Vale Llegan hasta ahí Pero este justo Es el que Más vida tiene Voy a intentar Aunque sea Me caigo el vacío Casi Aunque sea Dañarlos un poco Porque si los tiro al vacío Quiero matarlos por el drop Si los tiro al vacío No puedo pillar el drop Así que Bueno Vaya rango No te caigas No te caigas No dropean Tío Ah Estoy teniendo la peor suerte Del puto universo Estos enemigos Siempre puto dropean Siempre puto dropean Esto no lo vais a ver En ningún otro run Yo usando el escudo Yo usando el escudo No lo vais a ver Absolutamente En ningún otro run Acércate Porque de ahí No voy a pelear Bueno venga No dropean Tío Pero si estos enemigos Siempre Que puta mala suerte What the fuck Que puta mala suerte Siempre dropean Musgo Esta gente Siempre Salvo cuando lo necesitas Claro En un run importante Siempre 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 Dropean Musgo Quedará otro más ¿No? Por matar Si Quedan los de aquí Quedan los de aquí No se si me está siguiendo Uno por detrás Pero Tenemos aquí al compañero Si tengo otro por detrás Pues estoy muerto No me lo Ah vale Musgo morado Si por fin Joder Para que me tiren uno Y normalmente sales de esta zona Con cinco Con seis Musgos morados Esta vez he tenido que sufrir Solo para que me tiren uno Vale Nadie por detrás Nadie por delante Vale Otra zona en la que podemos morir Pero no debería No debería Os presento a mi amigo El demonio de titanita El cual tira rayos eléctricos Por el puto culo Y Si nos mete un palazo Con su Grandísimo Puto Bastón de mierda Nos mata en one shot Pero es simplemente pasar Y ya está Y aquí Mi colega de verdad El mamadísimo Herrero André Al cual Le podríamos Pagar un poco Para que nos mejorara La verdad que había El demonio de negro Pero teniendo en cuenta Que todavía no tengo El nivel suficiente Ni siquiera para ponérmela Pues Sé feo También podría matar Al demonio de titanita Pero no quiero morir Cuando tenga la labrada De cabello de negro Igual me la juego Son mil almas Y una titanita de demonio Así que tampoco Para tanto No O sea La titanita no nos sirve Y la mil almas Pues hay forma Mucha más segura De conseguirlas Creo que estoy a dos niveles De conseguir Llevar la labrada De cabello de negro A una mano Y me falta muy poco Para el siguiente nivel Vamos a ver si tengo Algún alma que petar No tengo ningún alma que petar Pues bueno Vamos a abrir el atajo Hacia De la parroquia De los no muertos El ascensor Hacia el santuario Y la hace fuego Vamos a Sentarnos en la hoguera De allí Para recuperar Los 10 estus En vez de 5 Porque esa hoguera Está potenciada Aprocesamos de camino Para matar a algunos enemigos Para ver si podemos subir A algún que otro nivel Y luego veré Si voy directamente Si voy con la labrada De cabello de negro A una mano Y diré a las gárgolas Que puedo morir ahí Y si no Iré al demonio De De Tauro A El cual me dará Unas 2000 almas Y ahí ya si que Tendremos lo necesario Para poder ir Easy peasy Pero la verdad De cabello de negro A una mano Que por cierto gente No os lo había comentado Pero aquí hay Otra alma guardiana De fuego Así que vamos a tener Nuestros frascos Estos ambas dos Nada más Empezar el juego Hay otro alma guardiana De juego Hay un soldado Creo que era de Tarkus Se llamaba O no me acuerdo De No de De donde eran Esos soldados Me suena algo de De cazarina No de cazarina no eran Los de cazarina Llaman la armadura De cebolla Ah No me acuerdo De la región De que era Pero Básicamente Si eliminamos Al macho alfa Este que está aquí Colocado Ese De Berlini Que creo que eran Justo detrás Tiene otra alma Guardiana de fuego Con lo cual Tendremos nuestros Frascos Estos ambas dos Este nos puede matar De un solo golpe Pero a cambio Es bastante lento What the fuck Menos mal que no me ha pillado Con Con el ataque Que mata Espera ¿Por qué estoy tan nervioso Contra un enemigo Que es jodidamente sencillo? Puto No Deathrun Me quedan Todos Su puta madre Yo antes era mejor A esto Qué mal No recuerdo este enemigo Se nota Montar Este enemigo Es jodidamente fácil Y aún así Le estoy tratando Con un respeto Que flipas Demasiado respeto Lo estoy teniendo Bueno Igual Me pasó Iba muy bien En un run previo Y me mató Havel Por hacerle gilipollas Por ir Bueno Fui con respeto Igualmente Pero me mató Havel Que es bastante triste Que te mate Havel Porque es muy sencillo Igual Con el diente de dragón Te mata de un solo golpe Ese sí que sí Lleves la armadura Que lleves Te mete un one shot Que flipas Vamos a hacer que vayas En new game plus Súper avanzado Ahí de la hostia Nada Con algunas armaduras Subiendo toda la vida Y tal Le puedes tanquear Pero Tal y como iba yo Me mataba de one shot Y me mató Y me mató En un run cojonudo Tenía absolutamente todo Y me morí Vamos a utilizar el arco aquí Para matar al mago Que hay al fondo El mago que potencia A los enemigos Que tiene alrededor Y se me ha cancelado Justo la música Muy buenas Se me ha olvidado Apuntar Se me ha olvidado Apuntar A ver Como se hacía Aquí Vale Con el E1 Vale perfecto Una vez muerto Ese mago No va a volver a salir No va a potenciar A los que tiene alrededor Y demás No lo mato Porque vaya a ir ahora A las gárgolas Sino lo mato Porque no va a volver a salir Así que Hemos cogido El arma guardián de fuego Podemos abrir El atajo Hacia el santuario El lato de fuego O podemos pillar Voy a limpiar Todos los objetos Que hay arriba Así creo que Podremos pillar El anillo de favor Y protección No se si la otra Que va a ir A santuario El lato de fuego Antes de matar A las gárgolas Creo que no Pero bueno El atajo Lo voy a abrir Después de Pasar por What the fuck Se me había olvidado Se me había olvidado Que había un Un balder Aquí tío Joder Su puta madre Vaya mierda de memoria Se me había olvidado Que había un balder Mierda No tengo equipada La espada No me quedan curaciones Tampoco Este es mucho mejor Matarle a parry Porque hay veces Que te hace el parry El ati Si no Así que recomiendo Muchísimo matar a parry El temen del parry Para el balder Es muy 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 sencillo Ahora no tengo Nada de confianza Para ir sin estos A la zona De donde están Los no muertos De arriba Así que vamos a ir Primero al santuario El lato de fuego Vamos a desbloquear Este ascensor Que para el que no Conozca Os vais a ver A donde nos lleva Vamos a pillar Ya de paso Alguna que otra Almita menor De camino Para ver si puedo Llevar la labra De caballero negro Vamos a saltar En cuanto nos dejen Creo que era Por el otro lado Era por el otro lado Y he hecho gilipollas Se saltaba por Mira lo voy a hacer Da igual Por aquí Se saltaba Se me ha cortado Justo la música Otra vez Vamos a A reponer Esta puta mierda Ahí estamos Vale Si saltamos aquí Lo que hacemos Es llegar Lo malo es que no tengo Estos y aquí Me puedo caer Y al caerme Me hago daño Si hiciéramos Una serie de saltos Y demás Podríamos coger Algún que otro Alma Incluido ese De ahí De hecho no lo voy a hacer Ahora Es que no tengo Estos y no tengo La vida a tope Así que vamos a tirarnos Por aquí Y creo que desde aquí No me mato Ahí estamos Lo que sí que voy a coger Es este pequeño alma Que había aquí Creo que ya lo cogí de ida ¿No? Sí Lo cogí de ida Así que bueno Las otras almas menores Que hay por los tejados Las cogeré más adelante Ahora lo importante Es recuperar los estus Y subir Creo que ya nos da Para subir Uno de los negras Que nos falta Para llevarla A la verdad De caballero negro A dos manos Así que A no ser que tenga Almas para petar Que entonces podremos Hacerlo todo No parece que no Así que vamos a ir A darle el alma Guardiana de fuego A la guardiana de fuego Vamos a Subir Solo me da para uno Y me quedo a 300 De subir el siguiente Creo que con el siguiente Ya podríamos usar la barda Así que Voy a ir hacia el burgo De los no muertos Vamos a hacer el final Al demonio de Tauro Vamos a hacer el demonio De Tauro Y vamos a Ya sí que sí Equiparnos la barda De caballero negro A dos manos Iremos luego a mejorar La A más 3 Con el herrero André Y tendremos La build base Para hacer todo el juego El mejor escudo del juego La mejor arma del juego Luego Iré buscando Otra armadura mejor Y demás Porque esta es bastante pobre Pero Vamos bien Vamos bastante bien Ahora Vamos bastante bien Vale Entonces Directo O sea Igual Quizá Debería hacerlo El Lotrek Para pillar el anillo Favor y protección Lo único Que esa zona Vale Vamos a volver Un momentito A la porroquia De los no muertos Vamos a hacer Vamos a liberar al Lotrek Luego vamos a Volver aquí Vamos a matarlo Y así Vamos a ir Con el anillo Favor y protección Que va a ser una forma Muchísima más segura De avanzar Por el resto del juego Vamos a hacer primero esto Así también luego Puedo matar Al Bueno Este no lo voy a matar Porque si no Luego vienen Lady Rea Vince y Nico Y nos puto Revientan Pero si Si pudiera matarlo Creo que son dos mil almas No son mil almas Que no están nada mal Y es bastante fácil Matarlo Este era Petrus de Toralum Si no recuerdo Si Petrus de Toralum Vale Y esta parte A pesar de que Hemos eliminado al mago Nota mental El Valder está vivo No te confíes Es complicada Porque Se nos pueden juntar Un montón De eso se nos van a juntar Un montón de enemigos Así que bueno Vamos a pelear Contra el Valder Por aquí Lo suyo es Hacer un parry Como he dicho antes Porque si no Te hace el parry Y el ati Ahí le echo el parry Pero no le echo el riposte Cuando está en esa posición Es cuando te va a hacer parry Es peligroso Porque te pueden matar De una Vamos a esperar A que quitele Esa postura Y entonces podremos pegarle No voy a tomar Ningún riposte Esto es un No death run Así que Podemos tardar Podemos Ir super pussy Lo importante es No morir En toda la aventura Y aquí por lo tanto No voy a hacer La strat de speedrunner Que es pasar Bloquear izquierda Y luego pasar Hasta el fondo Porque de hecho No voy a perder Con las gárgolas Ahora Lo que quiero hacer Es limpiar todo Para coger los objetos De la zona Y liberar al otro Así que Que vayan viniendo Se vuelven Infinitamente más peligrosos Estos enemigos Que son Los más débiles De todo el juego Se vuelven super peligrosos Si está el mago vivo Porque son potenciados Por el mago Y aparte de ser potenciados Como son muchos Empiezan a A encadenarte de ataques Y te pueden matar De one shot Así que Poca broma Que el posicionamiento De los enemigos Y demás Influye muchísimo En Dark Souls Y hasta el más tonto Nos puede matar Hasta el What the fuck Hasta el más tonto Del lugar Nos pueden matar Así que Como no tenemos Ninguna prisa Porque no es un speedrun Nos podemos atraer aquí Y aquí los matamos En campo abierto Fácilmente A no ser que nos rodeen Que entonces Estamos jodidos Pero What the fuck No lo he matado con una Habéis visto como uno Solo de ellos Está en cadena Y te pueden matar Pues imaginaos Si lo están haciendo Todos a la vez Y se me había olvidado Que estos ahora Estaban vivos Porque hemos descansado En Ogara Fuck Casi la lío Muy fuerte gente En mi cabeza Estaban muertos Todos estos Vale pues Acabamos de agregar A 25.000 enemigos Y a un ballestero Que nos está pegando De fondo Y aquí me puedo caer Si robo hacia atrás mal Como me da el ballestero Y justo en cadena En estos enemigos Algún combo Estoy muerto Es para recta rota Parece que ya están Todos muertos Si queda alguno Estará más Dentro de la catedral Que susto me han dado Cuando he salido Y estaban todos vivos Se me había olvidado Que yo venía Del santuario de hace fuego Y estos habían revivido Tío Que mal estoy haciendo El party ahora Contra este enemigo Como se la aguanta Hijo de tu puta madre Que me pasa Afuera Muy buenas Que mal estoy haciendo El party Contra este enemigo Que cojones Me va a matar Y esto es un run Sin morir Así que Ahora por fin Con lo bien que voy Me han dropeado La verdad De caballero negro Y todo lo demás No quiero liarla ahora No quiero puto liarla ahora Así que bueno Ya hemos Creo que he limpiado del todo No me fío De que estén todos muertos Así que Vamos a ir con cuidado Vamos a liberar a Lothrek Vamos a pillar El anillo de favor Y protección Y ya tendremos Tres de los requisitos O sea Tres ítems De nuestra build final Para hacer esta Este de Esta run De Dark Souls Sin morir Que son Escudo emblema hierba De hierba A la verdad Caballero negro Que todavía no la tenemos equipada Porque no tengo ni nivel Y anillo de favor Y protección Si no el mejor Uno de los mejores anillos De todo el juego Pero si nos lo quitamos Se rompe Aquí también vamos a pillar Algún que otro alma más Una humanidad Y alguna Alguna cosilla más Así que Antes de No voy a derrotar Al boss de la zona No voy a derrotar A la desgárgola Pero venir por aquí Está bien Para pillar todos los objetillos Y para liberar a Lothrek Se me había olvidado Que todavía queda un Valder Aquí Nunca me acuerdo de este tío Vale No dropea Una puta mierda Así que Vamos a seguir pillando Todas las cosillas Sé que por aquí Había Eso es Tenemos a Jatillo por aquí Y ahí Detrás de esa De esas maderas Que dejaban ver algo de luz Está Encerrado Lothrek de Karim No, Lothrek de De Karim era Creo que era de Karim Sí Nunca me acuerdo de si por abajo Hay algún ogetillo o algo Por eso siempre miro Nico, creo que necesitamos Una llave que no tengo Sí, sí que la tengo Con la llave maestra Sí, era Lothrek de Karim No se me había olvidado el nombre Vale, ahora aparecerá en el santuario Enlace de fuego Y podremos matarlo Para que nos dropee El anillo de favor y protección Que es buenísimo Vale, creo que ya por aquí Me estoy dejando un objeto Por la derecha me parece Pero ya lo tenemos todo hecho Creo que de hecho Que puedo subir el nivel Que me falta Para utilizar La labrada de cabello negro A dos manos Aún así Vamos a ir a matar Al demonio de Tauro Simplemente por las almas ¿Me faltaba algo por aquí? Si no recuerdo mal No, ya solo queda el Las gárgolas Así que vamos a volver Creo que con huesos de regreso Volvíamos a Santuario en la C.F. Así que Eso es lo que vamos a ahorrarnos Ya que pillamos Seis huesos de regreso En la zona secreta Donde os dije Así que nos ahorramos Todo el camino Volvemos aquí Vamos a anular hueco Para Yendo humano Lo malo es que Yendo humano Me pueden invadir Si hay alguien Muy hijoputa por ahí Me puede joder el ram Pero bueno Vamos a subir de nivel La fuerza Y creo que con 21 de fuerza Ya podíamos equiparla La labrada A dos manos Dale Big Coy gana Sexta sin morir Y un New Game Plus No, de hecho Lo voy a dejar como capítulo 1 Dentro de poco Tenemos un buen inicio Tenemos el drop Que La labrada de cabello negro Que su drop es bajísimo Vamos a dejarlo Con todas las armas necesarias Para poder equiparlo A dos manos Y probablemente Subido a más 3 Todavía no me lo puedo equipar A dos manos Necesito creo que Un nivel más en fuerza Pero vamos a dejar Un inicio cojonudo Con el anillo De favor de protección Con el escudo Emblema de hierba Con la labrada de cabello negro Son ya bastantes De los ítems Que vamos a llevar Durante todo el puto juego Nos estamos consiguiendo Al principio Vale, aquí importante Tengo que darle patadas Así que no quiero fallar Ah, tu puta casa Payaso Si por lo que sea Le damos un puñetazo Y se nos enfada Se vuelve un combate Que al principio Es muy, muy difícil Ya que las armas Que tienen Aparte de meter hemorragia No puedes bloquear Atravisan escudos Así que lo mejor Es matarlo de esta forma Ahora volvemos What the fuck Salía como Esto de ítem Como si hubiera matado A la guardián de fuego Pero no era todavía Bien, pillamos 5 humanidades Y anillo de favor Y protección Aparte de las almas Lo cual nos viene De puta madre Sobre todo por el anillo Pero las almas Ahora mismo Vienen perfectas Anillo de favor Y protección Que nos aumenta PS, carga máxima Y esta mina creo también PS, energía y carga Y se rompe al quitártelo Con lo cual Es el puto mejor anillo del juego Vale, vamos a ver Porque creo que me faltaba Poquito para subir El nivel que me faltaba Me faltan 600 almas Ahora habíamos quedado En que iba a ir a por El demonio de Tauro Pero yo creo que puedo Pillar 600 almas Subiendo por este camino Hacia el burgo De los no muertos Que es precisamente El camino hacia El demonio de Tauro Así que de aquí Hasta el Hasta la siguiente hoguera Creo que voy a poder Equiparme la labor De caballo negro Ya sé que sí Ahora aquí Para hacerlo de forma Totalmente 100% segura Vamos a hacer una pequeña cosa Que es muy pussy Pero no me fío De mi habilidad actual Llevo haciendo parris Todo el puto día Pero Pero igual Si podemos hacer Las cosas de forma segura Pues mejor Porque Aquí si muero Todo este inicio cojonudo Con todos los drops Y demás Se me iría a la mierda Así que equipamos Arco A dos manos Apuntamos Y este que nos tira Bombas incendiarias Lo vamos a matar Desde lejos El de abajo No se activa Cojonudo Sé que ya que estamos Con el arco puesto Vamos a ser aún más ratas Vamos a ser aún más ratas He dicho Vale ¿Cómo se quita el? Buah What the fuck El verdadero macho alfa Aguanta un flechazo En la What the fuck Es buenísimo este pavo Que te follo Un payaso Vale Ahora si no me equivoco Nadie debería matarme Si me acerco a pillar el objeto ¿No? Es un arma de no muerto perdido Me viene de puta madre ahora Y de hecho Podría coger ese anillo De protección Que hay a la derecha Pero me da miedo Me da miedo El salto Y paso Si me dan dos mil cien almas Vuelvo y subo el nivel Cojonudo Vuelvo y subo el nivel Porque creo que me voy a poder Equipar la labor de compañero negro ya Creo que me voy a poder equipar La labor de compañero negro Llego y ya te vas a morir Güey Eso no lo había leído cabrón Que poca fe me tienes Que poca fe me tienes Pero no Voy a seguir Voy a ir super seguro A puesta solo Voy a ir super seguro A puesta 22 en fuerza 22 en fuerza Y 18 de destreza Igual a la labor de compañero negro A dos manos Vale No tengo habilidad suficiente Para equiparla a una mano Pero a dos manos A dos manos Ya si que puedo Así que ahora Oficialmente estoy mamadísimo Estoy puto mamadísimo Pero puedo ser Incluso aún más fuerte Para lo cual Todavía no voy a ir Pero dentro de poco voy a ir Y vais a ver Como puedo subir a más 3 Ahora mismo Hasta la labor de cabello negro Lo voy a hacer un poquito más adelante Todavía no lo voy a hacer Pero vais a ver La diferencia de daño ahora De pasar de la espada A la labor de mazón Boom 316 Oficialmente Flipas Mira Boom 355 Vamos a cambiar Vamos a hacer comparación Vamos a hacer comparación Un momento Espada corta ¿no? Muy bien Espada corta Espérate un momentito Por aquí Tenemos algunos asuntos pendientes Con la justicia A ver Hijo de la grandísima puta Vas a tirarle Cóteles molotov A tu puta madre Manifestación pacífica Decía el hijo de puta Toma molotov Vale Entonces ahora Espada corta Y What the fuck Ha caído ahí el cadáver De forma Espada corta ¿no? Espada corta 45 Y 45 Hacen 90 45 Juhu Super daño Y Estamos quitando Al principio Quitaba 20 Pero como me he subido Un montón de niveles En fuerza y en destreza Ahora quita el doble 45 ¿no? Hemos visto 45 de daño Vale 45 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 Este es el bingo De Lordran Señores 45 316 Ya está Eso era Espera 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 Bueno no Otra vez Otra vez No porque no tengo La esta equipada Pero 355 Si ¿no? En plan No 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 Sé que no es mucho Pero De hecho Con ese daño Nos pasamos al juego Pero Yo que sé Ahora me han muerto perdido Vamos a petárnosla Aquí fuertemente Y ahora me va a matar La rata con su tóxico Ya verás Jugamos al 45 45 45 Ratita Ratita Se viene a ratita Ratita 373 Es en plan Para Para mi yo del futuro En la edición de youtube Quiero que pongas una bomba nuclear Cuando Pasamos del 45 45 45 45 350 Pum Ahí pones bomba nuclear ¿Vale? Ok Seguramente Ahora mismo Encima de Iba a decir Encima de mi cabeza Pero no tengo la que han puesta Haya un mensaje de Hijo de puta No me pidas edición Porque me conozco Y seguramente Haya otro mensaje Encima de El hijo de puta No me pidas edición Diciendo Cómo me conoces cabrón Pero no me pidas edición Igualmente Porque el hijo de puta No pidas edición Es edición Y habrá otro mensaje Encima del hijo de puta No pidas edición No pidas edición Diciendo que no pide edición Y no pide edición Pero que le follen a mi yo del futuro Vas a editar por mi santa polla Que seguramente mi yo del futuro Va a decir ¿Quién me va a obligar? Mi yo del pasado Gilipollas Pero bueno Yo que sé Es la pelea que tengo yo En el espacio Tiempo con mi yo del futuro Millo del pasado Siempre pasa lo puto mismo A ver tú Gilipollas 355 55 355 355 ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo doy más Toma 487 Me debes 14 vidas Amigo Me debe usted 14 putas vidas El siguiente Ah tú Otro de los molotops Espera que tenemos otro revolucionario Por aquí Manifestación pacífica Dice Espera ¿Hola? He dicho que tú me tiras molotops Se ha vuelto Se ha vuelto Bueno Si yo que sé Eras más amenazante Con los molotops Pero no quieres tirarlos ¿O era tu colega? Eh cabrón Que te sé de memoria ¿Eh? ¿Qué te crees que me vas a pillar? ¿Qué hijo de puta? Toma un poco de mi 467 de daño Se creía que Que no me lo sabía de memoria El colega ¿Sabes? En plan No bueno Yo me voy a esconder aquí Pues te mato Y te jodo el ran Ah que te follen payaso También me sé que hay un objeto aquí Bueno ¿Qué se cuenta la gente? Ahora solo puedo morir Si Si me da un crash mental O si tengo el juego a 60 FPS Y me pisa la patita de dragón aquí Pero no tengo el desfix puesto Así que no puedo morir Solo puedo morir Si me da un crash mental Acojonante Ahora mismo Como al guerrero ese Oh what the fuck Me está craseando el cerebro Double Doble kill Que te follen Saltitos a mi Hijo de puta Vale a ver Señor disculpe Estaba prohibido tirar flechas En mi stream Esto es permaban No pones las normas Hijo de tu puta madre ¿Por qué te mueres? No lo sé Bueno Ahí tenemos una hoguera Pero no la vamos a tomar todavía Porque es limpia y pura Como mi alabardo Lo que vamos a hacer va a ser Es que no puedo usarla una mano Pero No tenía el escudo puesto Señor What the fuck What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué tan agresivo? Si normalmente no os movéis Hijos de puta Normalmente no se mueven Y ahora están súper agresivos Hijos de tu puta madre A ver señor ¿Veis? Esto es lo que pasa siempre Señor Vale Y no me da tiempo A ponerme las dos manos Porque patata Ah Disculpe Soy testigo de Jehová Toma Boom Mira Las enseñanzas de Jesús Con un 722 Soy testigo de tu puta muerte Payaso Puta madre Me comen las pelotas Payaso Y aquí hay otro payaso Que se cree ¿Cómo lo dirían en México? Se cree Bueno se cree un gilipollas Porque mira Es en plan Oh no se me ve No No se te ve Colega Lo siento Vale Y aquí hay un colega Que es un vendedor Que dice Hola Sí muy bien Habla con su katana La llama Julia Le puedes comprar cositas Pero aparte de comprarle cositas Le puedes matar directamente Y que te las dé gratis Igual yo le voy a Bueno Te da algunas de las cositas gratis Yo le voy a comprar alguna Que otra flecha normal Unas 200 No Le voy a comprar Yo que sé Unas 50 Está bien Y este pavo Te tira una espada Un espadote Que flipas El cual no me va a servir para nada Porque no voy a destreza Pero Está cojonudo Lo que sí que te tira también Es una llave Que nos da Yo Siempre se la compro Porque no tengo mucha confianza De que al matarla Me la tire Pero voy a probar A ver si me la tira matándola Nos tira la uchigatana Nos tira la señal Saponita No sé qué Naranja Y creo que la llave De la residencia Con la cual abrimos acceso A unas resinas de pino dorado Que para mi alabarda de cabello negro No se pueden usar Pero para otros armas Están de puta madre Así que Espero no morir No de hecho lo mato de una What the fuck Llave residencia Humanidad Saponita guía naranja Y unas cuantas almas Más La uchigatana Un arma cojonuda De destreza De hecho Un arma con el que podría hacer Este nodded run Bastante Bastante Facilito Pero Yo voy a llevar Y es un arma De drop seguro La dropea 100% Pero yo siempre Prefiero ir con mi alabarda De cabello negro 25% de drop Y el su puta madre Ahora voy a coger Un escudo de madera Que no me sirve para Puto nada Porque ya tengo El mejor escudo del juego A mi parecer Pero Yo que sé Lo cojo Y Y se queda Cogido Ahora bien Ahora sí que sí Vamos a pillar la hoguera Aquí puedo morir Y si muero Igualmente la hoguera No lo sirve para nada Porque tendría que reiniciar Desde el principio Pero su puta madre Que me voy a gastar Todas las putas almas Que tenga Si es que Ah Eso es Vamos a equipar Esta What the fuck Vamos a equipar Esta puta mierda En el espacio Para putas mierdas Que es este Y por si no estoy Desmonitizado todavía Puta 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 Vale Eh Petamos cuatro almas No es el remaster Así que no puedo hacer Petación rápida Tengo que petar uno a uno Así que en vez de Dejar que se acumulen Y luego petar cincuenta De golpe Haciendo un stream Solo para petar cosas Lo vamos haciendo Poco a poco Y a tomar por culo Ahora bien Ahora bien Eh Puedo medio palmar En algunas cosas Y tal Espera que se me ha ido Vale Así que vamos a ir Poco a poco Espera No he descansado la hoguera Tengo ocho frascos Estos aquí Así que no me hace falta Voy a quitarme algo de peso Encima Porque voy hasta Puto arriba No ruedo demasiado bien Yo soy de Rodar al máximo posible Pero voy a ir así Yo creo Porque aquí va a haber Una putada Vamos a comer Gra... Vale Estoy muerto Fuck No me jodas Que voy a morir Es que me pongo nervioso En el No Death Van O sea Esto es de puro manco Y lo sé Pero... Pero estoy nervioso Y no sé por qué Tío Fuck Pero bueno Se muere uno Y se mueren dos Y se mueren tres La puta ahí Es que Entras justo a la puerta Y te quedas Entre un puente con bombazos Y tres putos enemigos Entonces Pues yo que sé Lo he hecho de la forma Más puto horrible posible También es que Me molesta un montón No correr al máximo De velocidad Me va a desequipar Un... Un cosa Aprovechando que Se me había olvidado Que ya no es Kundal Ahora se llama Rajoy Así que bueno Yo que sé Estoy buenísima igualmente Espera Vamos a Desequipar esto No ruido rápido Tío Voy a tener que ir En bolas completamente Y sigue sin rodar Rápido Solo llevo escudo Y alabarda Igual Las flechas Las flechipollas O algo Claro pues que le follan Voy a ir así No puedo darle más Para que no nos persigan Porque hay veces que nos persiguen Vamos a matar a estos Aparte vamos a Puta madre Nunca hace eso Aparte vamos a pillar Las bombas de incendiarias Negras Que hay aquí a la izquierda A ver si dropea El colega No dropea Su puta madre Aunque tampoco necesito Nada de este Espada corta Bombas incendiarias Puto negras En este cofre de aquí Depresión mental Mató a mi Kundal Si cierto Me caí por Por un puto cancelado Fuck Ahora Debo aguantar Por el bien de Si Si Rajoy Consigue pasarse Demon's Souls O sea Dazzle sin morir Voy a tener que poner Mucho lindo el PP Y no me va a gustar Tener que hacerlo Recordad que soy O sea Odio A los políticos O sea No soy de O sea No es que sea de unos O de otros Soy de ninguno Directamente Son ladrones Todos Me dan igual No voy a meter Mucho más políticos Pero por si acaso Alguien me dice Oh eres Eres pro Rajoy Eres Nazi O algo Yo que se Pues no Odio a todos los políticos Era simplemente la coña WTF Casi me tiro yo Solo al vacío A ver El colega está Muy Está haciéndome Un piquete ilegal Aquí Oje que follo Un payaso Disculpe señor No está permitida Las hachas A tomar por culo Vale Ahora si voy por aquí arriba Podría matar Algunos gilipollas Y coger algunos objetos No recuerdo Que objetos había De hecho Exactamente Pero Lo de matar gilipollas Siempre está bien Esto es completamente Segundo Y son los que nos están tirando No 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 Me había quedado Atascado No sé para qué Vengo por zonas Que no son obligatorias Arma de no muerto perdido Y todos estos muertos Que siempre está bien Matar a gente De hecho ¿Por qué coño he venido por aquí? Si no hace ni puta falta Yo que sé Vamos a matar al ballestero Que hay arriba Abriremos con la llave de residencia Esta puerta Cogeremos la La resina Por si en algún momento En el futuro No sirve Viviste poco Todas tus experiencias Para llegar a este día Y te muriste Sin apenas Puto cumplir tu cometido Que te follen En payaso A cojonudo Vamos a abrir esta puerta Abrimos un cofre Por aquí Con unas resinas Muy guapas Y muy importantes Si no fuera Porque no se pueden poner A la verdad de cabello negro Pero yo las cojo igual Porque patata Es gratis Y ahí Vamos a combatir Contra un macho alfa Pero todavía no Y contra el macho alfa Necesito un arma A una mano Pero creo que voy a llevar A la verdad de cabello negro Igualmente Lo mataré a parris Igual Que te follen Que te follen Payaso A ver tu compañero Que también Quiere un poco de rabo Que te follen Payaso Y Que te follen Payaso Vale Ahora que preferimos Trampa jodidamente obvia O macho alfa Creo que trampa jodidamente obvia Y luego macho alfa Por si acaso He dicho trampa jodidamente obvia Wow No me lo esperaba Y se ha muerto el mismo Con su propia trampa Eh ok Antes de ir a por el macho alfa Vamos a Pillar lo necesario Para subir la alabarda De caballero negro A más 3 Y lo necesario está aquí He dicho Bueno no Está un poco más arriba Por cierto Está la niebla del boss Está aquí Lo necesario Y no es nada más Ni nada menos que Este bichín Que no me ha hecho Ningún daño Pero tiene cosas Que me hacen falta Así que Se puto muere Y aquí está Hubble El que me jodió El otro No death run Porque me dio una hostia Por gilipollas Y me morí Así que Hubble Te visitaremos Dentro de mucho tiempo No necesito todavía El anillo de Hubble Hasta que no me ponga Super mamadísimo Y vaya super tanque No lo voy a necesitar Así que que le fallen Lo que sí que vamos a hacer Va a ser combatir Contra un macho alfa Que me puede puto matar Que es Aquí el señor Caballero negro Edición 2.0 Mate a tu hermano De la alabarda De caballero negro Así que solo me queda What the fuck Solo queda el Este es el hermano pequeño El del espadón Del caballero negro Y siempre lo mato Y siempre lo mato a parries Pero ahora no puedo Utilizar mi alabarda De caballero negro A una mano Así que voy jodido Intentaré hacer el parry Y luego Equiparme rápido Pero se me da muy mal Hacer eso Que es como lo hacen Los pierrones Por la otra parte Pero bueno De hecho puedo pegarla Este enemigo Antes era desafiante No me tiras El espadón Del rey caballero Pero bueno Ese era el macho alfa Wow Súper difícil Casi pego un salto Sin querer Y me tiro al vacío Por aquí ¿Por qué matamos Al macho alfa? ¿Por el espadón Del rey caballero? No Porque ya tenemos El alabarda Del caballero negro Lo matamos Porque son almas gratis Y porque hay Un nicho Que se llama BTRS BLUTEARSTORN RING Creo que Sí BTRS BTRS BLUTEARSTORN BTSR BTSR BLUTEARSTORN RING O sea Anillo de lágrima De piedra azul Que cuando tenemos Pocos PS Pues nos mete Una defensa de cojones Y puede que nos salve La puta vida Aunque no es el anillo Que voy a llevar Al final Será el anillo De puto What the fuck Tu puta madre Me cago en Hola Bienvenido al directo Hola Hola Legacy Que bueno Que viniste Es un No dead run Así que Si por lo que sea Ah Te apetece hacer eso En una zona En la que esté a punto De morir Probablemente Me dé bastante Por culo Debería estar Practicando Starcraft Porque voy Jodidamente No estoy practicando Nada Tío Estoy practicando Nada No voy con No tengo Ningún puto plan Lo que queda Lo voy a dedicar A estudiar Un poco Para la partida De mañana Porque voy Bastante joven Pero antes Vamos a tener Un boss Vamos a tener Un boss Tenía que haber Vuelto a subir De nivel Y tal A ver si me la podía Equipar a una mano Pero bueno Vamos a matar Primero Yo creo A este boss Y ya luego Haremos las Las cositas Que tenemos pendientes Voy con cuatro Estos Debería haber venido Con un poquito más Pero bueno Este boss Es bastante fácil Ahora me va a matar Seguramente Ah no voy a hacer No debería tener que hacer Ni el truco Que como sabéis El truco es caer desde aquí Y ya está No debería ser necesario Pero estoy hasta que me muero Tío Entonces no puedo trolear A ver poder Puedes Pero te voy a odiar Está puesto de hecho Para eso El quiero van Está puesto para trolear Si quieres trolear Puede Pero Ah Si muero Tengo que reempezar La partida Desde el principio Con lo cual Me iba A putear Bastante Cualquier troleada Vale Y eso ha sido El boss Yo estoy súper confiado Acabo de ganar De uno en PvP Pues Te llevarás Un 2-0 gratis Supongo Intentaré Dar Todo lo mejor De mi Pero Ah De hecho Voy a plantear Estrategia Y demás Voy a intentar A ver si Se me ocurre Algo Para jugar Contra ti Pero el PvP Buah Fuck El PvP Me saca puto años luz De hecho No por algo Me ganas últimamente Todas las putas partidas Así que Intentaré ganar Jugaré para ganar Como siempre Pero va a estar complicado El asunto Va a estar puto complicado Y aquí tenemos Un puto dragón Al que todos conocemos Y aquí un Soler Aquí tenemos un Soler Estaría por matarlo Por las almas Pero vamos a ser buenos Vamos a ser buenos Vamos a ir por Me da puto miedo El dragón Me da puto miedo El dragón Sé que puedo atravesar Esto y abrir el atajo Pero es que me da puto miedo Hacerlo Debería poder ¿No? Buah Voy a morir aquí No te mueres No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras No te mueres No te mueres Ok Cojonudo Vale Vamos a abrir el atajo Vamos a abrir el atajo Que estaba por aquí Le damos un patadón A esta escalera Y wow Hemos vuelto a la hoguera Del burro de los no muertos Así de sencillo A ver A ver A ver Con esas No pierdo ni de coña Te refiero a la hora De cabelo negro El El anillo de favor Y protección En el juego Emblema y hierba Y demás A ver En teoría No debería morir Porque tengo un core build De la hostia Pero Luego por ejemplo La otra vez que lo intenté Y iba exactamente igual Fui a Hubble y morí O puedo cagarla Cayéndome en algún boss O puedo cagarla De muchas formas Así que Si es por equipamiento No debería morir Pero Pero por cualquier otra cosa Sí Vale Vamos a ver los requisitos De la borda de cabello negro Para una mano Y si no Me lo pondré todo en vida Son 32 en fuerza Y 18 en destrózala Destrózala Tenemos la fuerza La tenemos suficiente Para llevarla a dos manos Para llevarla a una mano Nos faltan 10 niveles Así que voy a subir Unos puntitos en vitalidad Que ya va tocando Un poquito más seguro No lo habías abierto La anterior vez Que te soltaron Las dos armas UR Que era la lanza Y el espadón Ah sí Y luego me morí con Hubble Por eso En el No Death Run Si te mueres Tienes que repetir Porque No puedes morir Es No Death Run Por eso te digo Que si por lo que sea Tires el Mile Day Fuera de UR Cuando estoy en una zona jodida Pues A ver Poder puedes Puedes trolearme Y demás Para eso está el comando Pero Pero me voy a cagar En toda tu familia Incluidos antepasados Y demás ¿Sabes? Que está bien Y demás Está bien Yo que sé Yo que sé Yo que sé Vale Somos un poquito más fuertes ahora Somos un poquito más fuertes Me puede crecer el cerebro Como ahora Por ejemplo Pero bueno Hemos dicho que íbamos a ir al demonio de Tauro He dicho Sí Vamos a ir al Tauro Lo único que tenemos que atravesar Todo este camino otra vez Porque Espera Oh Sabía yo Tenemos que atravesar todo este camino otra vez Porque Por el otro lado tendría que hacerlo del dragón Y es un poco más complicado Así que vamos a hacer Tauro-Gárgolas En vez de Gárgolas-Tauro En los Speedruns se hace El Tauro de hecho ni siquiera se hace Se hacen las gárgolas solo Así que vamos a hacerlo Otra vez Camino largo Hijo de puta Estoy todo Me han reventado los putos oídos Cabrón Y lo peor de todo No es que me hayas reventado los putos oídos Sino que Estoy ahora completamente fuera del juego What the fuck Ah Viene con Igualmente Igualmente Fuck Ah Igualmente Me ha reventado esa mierda Estoy mamadísimo Eh What Espera Y nadie me lo ha dicho Me cago en Dios Así es como tengo el cerebro hoy gente Estaba haciendo todo este camino Para ir a por el demonio de Aries Pero si lo acabo No de Tauro que diga Pero si lo acabo de matar El caso es que lo maté tan rápido Que ni siquiera me había acordado Que lo había matado Fuck What the fuck Hostias Como voto y no en vano Pues la valía y veracidad de esta Indicará el vigilante El Kundal Con un regalo de suscripción Al Cosmos Breaker Muchísimas gracias Tío Hostia puta Que putísimo crack Aquel Kundal Tío Que putísimo Puto amo El Kundal Siempre Puto apoyando el canal Que puto crack Tío Muchísimas gracias Loco Ahí estamos Que putísimo crack Así le ha gustado hacer las cosas Tío Putísimo crack Muchísimas gracias Loco Muchísimas putas gracias Se la lleva el Cosmos Breaker Ahí estamos Muchísimas gracias por la sub Tío Se la hace un puto montón Yo había hecho este camino de nuevo Para matar al demonio de Tauro Pero es que lo maté tan rápido Que ni siquiera me había acordado Que ya lo había matado Me cago en Dios Tío Estoy Estoy con el brain hecho Una puta mierda Ahora lo que necesitamos Es matar a las gárgolas Pero las gárgolas Como quiero dejarlo Al menos un capítulo En el que no muera Las gárgolas no las vamos a hacer todavía Sino que vamos a volver al santuario El lato de fuego Lo vamos a dejar ahí Ya hemos tenido un boss hoy Aunque ha Ha sido tan rápido Que ni siquiera me había acordado De que lo he matado Así que vamos a A ir al santuario El lato de fuego Vamos a subir la alabarda Vamos a ir a la porroquia De los no muertos Vamos a subir la alabarda De caballero negro a más tres Para que esté aún más mamadísimo Y lo vamos a dejar por ahí Y espero que no me ha invadado a nadie Porque Me cago en Dios Sí, alguien Se voy a matar a estos dos Antes también Solo al mitad Para tirar de camino Boom En todo tu mano Dísima gracia Kundal Tío Puto amor Un grande Kundal Ya ves tío Putísimo puto crack De hecho Iba a decir Es que si no tiene el VIP Sería Sería para dárselo Pero Obviamente tenía el VIP Desde hace mil putos Trillones de putos años Aquí no había un colega No, era un poquito más adelante Hostia Que me muero contra el más tonto Tú Qué temazo tío Uno menos Otro menos Enfilita Enfilita India Ahí está Todos Que bien se portan Que te follen payaso Que hay otro por abajo Ahí se puede quedar El hijo de puta Ese Vale, estamos ya a punto De volver al santuario Enlace fuego Que no se me olvide La ratilla que está por aquí A ver si dropea una humanidad Estaría guapo Y que no se me olvide Que me puedo caer por aquí También Dropea, dropea, dropea Dropea, dropea No, dropea Bueno, NP A ver, señor Que sé que me has visto Cabronazo Te mueres a través de la pared De forma totalmente inverosímil Suban enfilita India Se me colocan El primero Muy bien Tenemos un buen servicio Por aquí El de la What the fuck Te calmas, eh Perdón Ahí estamos Dando buen servicio Claro que sí Una bombita incendiaria A tu puta casa, payaso Qué temazo de fondo Me cago en Dios Vale, el subnormal Se Pide a su día de De mala suerte Y de este también A tu puta casa, payaso Encima me das toda tu titianita Que no me sirve para nada Porque yo quiero Yo Yo estoy buscando las titis Las titilantes Vale, llegamos a Santuario Enlace de fuego Vamos a coger el atajo Por el ascensor Vamos a ir al Error André Aumentaremos la potencia De nuestro Grandísimo Puto coso Espérate, espérate, espérate Estoy haciendo A 80 de subir de nivel No me van a dar las almas Para las dos cosas Para subir de nivel Y para mejorar Mi alabarda de caballero negro A más 3 Así que creo que voy a optar Por la alabarda de caballero A más 3 En vez de por Por el nivel O podría matar a Petrus de Torelum Y hacer las dos cosas Pero Es que luego Si me pillan Vince Nico y Ria Me lo pueden Joder Y son solo mil almas Lo que da el pavo este Ah, lo siento Pero Es tu turno de morir Hijo de puta Se quería curar el colega Vale, dame lo tuyo Puede que haya condenado El rampara más adelante Porque seguro que luego Más adelante Dos humanidades Y mil almas Luego más adelante seguro que vuelvo Por el ascensor No recuerdo que están Vince, Nico y Ria Y he matado a un Al que al principio Es un colega suyo Así que me atacarían Nada más verme Espero acordarme Para aquel momento Porque si no puedo Puede que se me olvide Y puedo joderla Que flipas Vale, vamos al ascensor Ahora tengo mil almas Bueno, 900 almas de sobra Creo que Mejorar la alabarda de caballero negro Costaba bastantes almas Así que igual no me da para todo Pero bueno Mataré algunos huecos Y subiremos un nivelito más La alabarda de caballero negro A más tres Vamos a ir súper Chetadísimos Para las reglas Que estoy que me las hago Incluso ahora Estoy con fe Estoy con fe Para hacerlo ahora Pero es que Sé que voy a cerrar El capítulo What the fuck De puta madre De puta madre Firegon14 Muy buenas Muchísimas gracias Por el follow Muchísimas gracias Por apoyar el puto canal Muchísimas gracias Por ese puto follow Bienvenido, tío Vale, vamos a matar A todos Sopla pollas Estos Señales de conjuración O sea, aquí hay gente jugando O sea, aquí hay gente Que me puede Invadir Y esta es zona de invasión Así que Creo que No voy a matar A las gárgolas hoy Entonces, vamos a dejarlo Para el próximo día Ya hemos sobrevivido Bastante en este rank Sin morir Recordad que si muero Tengo que empezar Desde el principio Así que Vamos a mejorar La barra de cabello negro Más tres Vamos a hacer las cosillas Y las gárgolas Lo vamos a dejar Para el próximo día En el que no esté En modo online Porque aquí como me invadan Me voy a cagar En toda su puta madre Y demás A ver, a ver Hermano de los souls Ahí estamos La gente La gente que ama Los souls Siempre puto Reunida en torno A este juego Da igual que tenga Más de diez putos años Es un puto juegazo Además A mi me encanta la saga Tengo por aquí Mierda Hoy justo no tengo la camp Normalmente Hoy como estaba medio malo Y demás No he puesto la camp Pero tengo por aquí El demon souls De la pli Es que ojalá tuviera Capturadora Para hacer un run En directo Tío Me gustaría un montón Hacer un run En directo De demon souls Pero no tengo Capturadora Y su puta madre Alguien se ha muerto En otro mundo Vale Vamos a subir la labarda De cabellero negro A más tres Hemos cogido la titanita Tenemos las almas Vamos a prender la ciencia Que estamos Aquí Mierda es justo Al final Justo De firegon Reforzar arma Vamos a por la labarda Tenemos por aquí De 295 A 269 Super mamadísimo De 269 A 294 Y me faltan almas Me faltan almas Para Y yo que quería subir De nivel también Me faltan almas Para subir la de 294 A 318 Son 2000 almas Antes de De dejarlo Yo creo que la vamos A subir a Me la juego con el demonio Son 1000 almas gratis Creo que podría matarlo fácil Pero también me puede matar El a mi muy fácil Y de hecho Nunca se me dio bien Pele What the fuck Nunca se me dio muy bien Pelear contra este demonio De titanita Ah Es que Quería dejarlo hoy Con Estando vivo Y tal Pero Quería dejarlo Estando vivo Pero es que En cuanto Buah Se viene la F Gente Soy malísimo Contra el demonio De titanita Se me da muy mal Pelear contra él Se viene totalmente La F No controlo Su sed de movimientos Y aparte Como os he dicho antes Hace meses que no juego Estoy bastante oxidado Así que Haz tu salto Es que tiene un rango Que flipas El colega también Hay unauso No 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 Le tengo muchísimo respeto Como puede ver No me jodas que sigue vivo No me jodas que sigue vivo What the fuck Hace muchísimo que no puedo Dar Souls 1, tío Bueno, y los Souls en general Sigue bastante Ya tenía pendiente esta serie, tío Se me ha cortado la música, de hecho Ya tenía pendiente la serie, tío Mucho Sekiro Mucho esto Mucho Nioh Vengo jugando muchos RPGs Y lleva un buen tiempo De hecho me tiré a 2000 Lo recordaba mal No me tiré a 1000 Me tiré a 2000 Que es justo lo que necesito Ya, ya, buen tiempo Sin volver a los Souls Así que ya tocaba, tío Ya puto tocaba Este Dar Souls 1 sin morir Ya tocaba Ya tocaba, me cago en Dios Demasiados RPGs Pero siempre hay que volver al Al clásico Es que te llama El puto Dar Souls El puto Dar Souls te llama, tío Cuando llevas un buen tiempo sin jugar Es como Necesito volver a pasármelo O sea, volver a poner la música Se me había cortado Y justo el demonio Yo creía que tiraba a 1000 Pero tiraba a 2000 Así que nos da justo lo que necesitamos Para Ir aún más mamadísimos Con la labor de caballero negro A más 3 Me faltan 2 titulantes Para subir de 318 A 343 Pero ya el daño que llevamos Es totalmente brutal Ahora solo me falta Poder equipármela En el futuro a una mano Todavía me quedan algunos niveles En fuerza De hecho 10 Así que bueno Pero igualmente En este primer capítulo Dejamos una configuración Cojonuda Para ir al principio Del siguiente stream Al principio del siguiente capítulo Y morir por cualquier cosa De hecho Al principio del siguiente Vamos a tener Las gorduras Y luego Kelag De golpe Así que gente Vamos a dejar el stream Por aquí